Muy buenas tardes, queridos amigos, soy Dioscore, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo unboxing, review, en este caso vamos a hablar de esto, pero antes de eso vamos a hacer un pequeño speech. Bien, me estáis viendo a través de la webcam por antonomasia del sector del PC, la Logitech C920. Una webcam que tiene santos putos 8 años, presentada en enero de 2012, al menos es la fecha más antigua de presentación. Luego hay modelos pro, revisiones, modelos nuevos, que básicamente es la misma webcam con chorradas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, esta es una webcam que permite grabar a 30 fotogramas por segundo en 1080 y 60 fotogramas en 720, bien. Hay una versión de esta webcam con otro nombre que básicamente es 720 todo el rato y 60 fotogramas todo el rato, pero sigue siendo la misma, la calidad de imagen es la misma, la calidad low light de bajas luces es la misma, con lo cual básicamente es la misma mierda, pero con otro envoltorio. ¿Cuál es el problema? En la situación en la que nos encontramos ahora de pandemia, y sobre todo con esto cambia de paradigma del posiblemente nuevo teletrabajo o la nueva teleformación, nos hemos visto obligados todos a tener esta webcam. Y lo más gracioso es que, no por mí, que yo ya la tengo hace la hostia de años, sino cualquier amigo que seguiría a comprar una webcam porque se la obligaban para el trabajo, yo le decía, cójate esta, que es la buena. Todo lo demás es tonterías, es la buena. Incluso probé una cámara cara de narices, la Razer webcam, que es exactamente igual que esta, simplemente incluye un anillo de luz. Curiosamente, esta barata tiene esa misma prestación, así que vamos a hacer una comparativa. No tengo la Razer aquí ahora mismo, la vendí porque... Para eso me quedo con esta. Y bueno, pues la cuestión esta es... El problema de las webcams, y sobre todo el tema de la pandemia, es que su precio se ha disparado. En noviembre, antes de la pandemia, la podías... En noviembre de 2019 la podías comprar por 60-70 euros. Yo la he visto tranquilamente por 150. Ahora mismo está a 90 pavos, ¿de acuerdo? 89 euros con 99. 90 pavitos. PC Componentes, 95 euros. Señores de Logitech, la especulación. Pero es que la otra cosa que me toca un poco a las narices es que estamos hablando de una webcam que tiene 8 años. No es por nada, las cámaras de los móviles de hace 8 años, si las comparamos con los de ahora, es que no hay puto color. ¿Y por qué coño no sacan tecnologías los mismos sensores que tienen estas cámaras sin integrar una puñetera webcam? Sería la boya, porque en muchos sentidos no deja de ser el mismo dispositivo. Así que vamos a comparar esta webcam baratita, que en un principio promete vídeo de 2K. Full HD 2K, con sistema de reducción de ruido, micrófono, sistema de compensación automática de luz, USB plug-in 2.0, etc. Vamos a ver que nos incluye el fabricante. La caja es... Nos viene con una rótula de fotografía. Con un mini trípode de estos mágicos. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo cruje! Y luego la webcam en sí. Un manual. Y esto es la webcam, ¿vale? Así a primera vista voy a decir que es bastante plasticosa. Se me hace gracia la parte de atrás, el tema que venga como una especie de altavoz, curioso. Viene con una rótula. Esto es extraíble, ¿vale? Es decir, viene con rosca directamente. Esto es un soporte para monitor, que está bastante bien que venga. Yo lo digo, simplemente, a simple vista, la calidad es bastante mala. Con respecto a la lente óptica principal es muy pequeña, ¿de acuerdo? Si lo comparamos con la Logitech, yo podría decir que la lente principal es la mitad. Podemos ver, no sé si se puede apreciar, que hay un punto más oscuro, que es un fotodiodo, para verificar si hay luz suficiente. Y en la parte de arriba tenemos un botón de un microswitcher. A cambio, el cable es generosamente grueso y generosamente largo. Así que vamos a conectarla. Vale, ahora tenemos la webcam. Curiosamente, tiene una resolución superior a 1080. Voy a poneros imagen. Por ejemplo, la webcam tenemos la Logitech, la C920, esta nueva ZHP, ¿de acuerdo? De 4 megapíxeles, el OBS Virtual Camera, la Gato Campturadora. Pero, curiosamente, en resoluciones nos da 2500 y pico. Y el frame rate va bastante suave. Uno de los problemas que tenemos con la C920, que voy a añadirla aquí también, después de hablar de vídeo, ahora añadir webcam, la pongo 30, ¿de acuerdo? Sí, webcam propiedades, le subimos la resolución, que sí, nos permite, pues bueno, un escalafón poquitamente más parecido. La webcam se va a parla. Así que, pues mira, podemos decirlo desde primera hora, que esta webcam nueva, luz bien. Si hacemos una comparativa de... Bueno, si hacemos una comparativa de imagen, podemos ver que una tiene una temperatura distinta. No sé si la temperatura es que está puesto de manera manual, pero a nivel de suaveidad de movimientos, son bastante parecidas. Digamos, la webcam nueva, esta de aquí, esta, es más luminosa, con lo cual es normal que tenga un poquito más de estela en los dedos, pero es increíblemente nítida. No es por nada, pero se ve muy bien. Vale. Le hemos encendido el anillo de luz. ¿Vale? Mantenemos apretado y teóricamente apagamos. Vale. Tiene temperatura cálida, temperatura mezcla, fría. Vamos a apagar luces. Vale, aquí nos estamos iluminando. Voy a oscurecer... Bueno, tengo los monitores en un color muy oscuro. Voy a apagar la luz. Bueno, por ejemplo, podemos apreciar que... Que la webcam nueva, esta, aquí está haciendo un poco más de ruido, aunque la imagen se ve más oscura, con lo cual realmente sí creo que vemos que la imagen como que... Como que le intenta compensar. Cierto es que las cosas que brillan, como los ojos, brillan muchísimo. Si le llamemos una fuente de luz, que es el segundo monitor, que lo he puesto con una imagen blanca, podemos ver que es una luz bastante suave. ¿Vale? Vuelvemos a la negra. Vamos a encender la luz. Está bien que se pueda ajustar la temperatura. Se nota que cuando es la mezcla de LEDs, es decir, frío y cálido, es más brillante. ¿De acuerdo? Es bastante más brillante, pero suficiente. Veamos como... La diferencia en tiempo de corrección de exposición. La Logitech va muchísimo más lento, pero por ejemplo, ahí podemos apreciar el enfoque. Y en otra es casi instantáneo. Bueno, como resumen de mi valoración de la ZHK. Bien, si la comparamos con la Logitech C920, tienen muchas cosas de diferencia. Por ejemplo, lo primero, lo más destacable, la calidad de construcción de esta webcam, es malísimo. ¿De acuerdo? Es muy grande, es muy voluminosa. El plástico se nota que es un plasticirri. Cierto, es que bueno, nos incluye esta especie de trípode de brazo mágico, que es suficientemente resistente para aguantar el peso de la webcam, porque pesa un chichinabo. Nos incluye una rótula que dices tú, hombre, es una rótula que aguanta una cámara de fotos. Yo creo que esto es demasiado pro para lo que vamos a utilizar. Pero bueno, venga, aceptamos Vizcas como parque acuático. Se puede colocar en infinidad de dispositivos. Es una webcam plug and play, es decir, no hay que instalar ningún tipo de software y funciona. Es una webcam que, en calidad de imagen, podríamos decir que se encuentra a la par de la Logitech C950, y eso a día de hoy, es decir, mucho. Me refiero en el sentido, es una webcam que ofrece casi la misma calidad de imagen, incluso, para mi gusto, un poquito más crispy de nitidez. Cierto, es que posiblemente sus valores de exposición o de configuración no son los más correctos del todo, aunque no son nada malos y, sobre todo, son muy rápidos. Inconvenientes en contra, no tiene autoenfoque, aunque, sinceramente, lo que es para una webcam para formación está tal. Para mí, una de las principales ventajas que tiene es que es una webcam tan básica, tan sencilla, y, sobre todo, que tiene luz que la puedes utilizar en cualquier circunstancia. Te la llevas con el portátil, la dejas por un poco escondida. Eso sí, hay que tener cuidado con ella porque es muy frágil. ¡Gracias! ¡Gracias!